Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a todos ustedes, señorías, por asistir a esta comisión. Bueno, la verdad es que uno viene con la ilusión y con la esperanza de tratar de ayudar con los modestos conocimientos, me imagino, como el resto de los comparecientes. Bueno, yo quería empezar haciendo un recuerdo, evidentemente, a las víctimas y a los familiares de toda esta pandemia. Esto ha sido muy duro para todos. Evidentemente, hemos perdido amigos, hemos perdido familiares y, evidentemente, hay que tener un recuerdo emocionado para ellos. Y, desde luego, mandar ánimo a las personas que han estado enfermas y a las que todavía siguen. Pero, bueno, como hemos dicho siempre todos, yo creo que venceremos esto y seguramente lo venceremos pronto. Bueno, yo quería, muy brevemente, hablarles de mi trayectoria para que conozcan un poco mi perfil profesional. Bueno, yo soy economista de profesión y he trabajado toda mi vida en el sector privado. He trabajado en el sector de la restauración rápida, he trabajado en un montón de sitios, pero, evidentemente, estoy aquí por mis 18 años en Red Eléctrica de España. Yo estuve en Red Eléctrica de España desde el año 2001 hasta el año 2019. Empecé siendo, por mi perfil financiero, director de planificación y control dentro del área financiera. Luego tuve responsabilidades en las áreas de telecomunicaciones y, después, de internacional. Luego fui nombrado director general financiero. Y, por final, finalmente, en el año 2015, pues tuve el honor de ser nombrado el primer consejero delegado de Red Eléctrica de su historia. Bueno, viniendo desde dentro de la casa, cuando ya llevaba 15 años o 14 años de experiencia en Red Eléctrica. Por lo tanto, yo, como no podrán esperar otra cosa, la verdad es que me encantaría hablar de cientos de cosas, porque me encantan mil cosas de mi carrera y de economía y de impuestos y de muchas cosas, pero, evidentemente, vengo a hablarles de energía. Y, esencialmente, vengo a hablarles de energía verde, de energía renovable. ¿Por qué? Pues porque creo que es la gran oportunidad que ahora mismo hay. He tenido la suerte de que, en dos ponencias anteriores, Manuel Martín ha hecho un despliegue de conocimientos acerca de un montón de sectores. Y he estado hablando, en concreto, de que uno se llama energía verde, pues me viene muy bien su introducción para hablar de una serie de cosas. Es verdad que es difícil hablar, en términos europeos, de energía verde. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha soberanía nacional dentro de la energía verde. Pero ha habido mucha legislación europea dentro del mundo de la energía renovable. En concreto, hay un paquete, hay una directiva que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, una directiva que se llama Energía Limpia para todos los europeos, Clean Energy for All Europeans, y que es una directiva que se fomentó en la época en la que el señor Cañete era comisario de Medio Ambiente y de Energía de la Unión Europea, con lo cual España tuvo un fuerte protagonismo en esta energía, en este paquete. Después de aquel paquete, después de aquella directiva, en España se nombró, en la época todavía de la presidencia del presidente Rajoy, se nombró un grupo de expertos que hicieron una perspectiva de lo que podía ser el sector eléctrico e intentar que aquellos objetivos que proponía aquella directiva se fueran convirtiendo en realidad en España también. Aquí el grupo de expertos diseñó lo que podía ser una transición, una perspectiva de lo que podía ser la energía en España para cumplir con todos aquellos objetivos. Y yo creo que hizo un gran trabajo, un gran trabajo. Es un grupo de expertos en el que participó gente de todos los partidos políticos y gente de empresas y un grupo de expertos muy multidisciplinar. Posteriormente, ya en la legislatura anterior, durante la primera legislatura del presidente Sánchez, se llevó a cabo un gran trabajo y un gran esfuerzo que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ese plan no es exactamente, evidentemente, la traslación de lo que decía el grupo de expertos, pero utilizaba algunos de los datos que habían hecho este grupo de expertos para hacer un plan energético hasta el año 2030. El mundo de la energía 2030, con perdón, es pasado mañana, porque cuando la gente invierte en infraestructuras en 40 años, 10 años, como quien diría aquel, no son nada. Y por lo tanto, no piensen ustedes que 10 años en un plan energético es una cosa muy futurista, no, es algo que, como te descuides, acaba pasando pasado mañana. Ahora estamos en el proceso de la ley de cambio climático, de realización de la ley de cambio climático. Esto nos va a dar una oportunidad adicional dentro de ese PNI para saber exactamente cuál es el escenario energético que queremos en el futuro. Miren, yo, antes de hablarles de algunas ventajas, de algunas oportunidades que creo que tiene la economía española dentro de esta terrible crisis que nos ha tocado y nos va a tocar vivir, quería hablarles de algunos conceptos. El primer concepto es cuáles son los pilares importantes para diseñar cualquier sistema energético y, en concreto, el sistema eléctrico. Miren, hasta las décadas finales del siglo XX había dos grandes pilares, la seguridad de suministro, por un lado, y la sostenibilidad económica, para el otro. Cuando poníamos mucho en el platillo de la seguridad de suministro, pues hacíamos un sistema muy caro. ¿Por qué? Porque un sistema muy seguro, la seguridad infinita, tiene un coste infinito. Si yo quiero que a mi casa lleguen 18 líneas eléctricas para que la luz no se me vaya nunca, pues me van a cobrar mucho más dinero que si tengo solamente dos. Es una cosa relativamente sencilla. Con lo cual, el poner mucho énfasis en la seguridad de suministro hacía, por decirlo de alguna manera, que el coste del sistema eléctrico fuera muy caro. Y, claro, cuando el coste del sistema eléctrico es muy caro, pues, desgraciadamente, nuestras empresas son menos competitivas, nuestros ciudadanos pagan más por la electricidad de lo que deben, la Renault de Valladolid es incapaz de competir con la de Lyon, porque sus costes energéticos son más bajos, y, por lo tanto, tu energía deja de ser competitiva. En las últimas décadas del siglo XX se incorporó un tercer concepto, que es la sostenibilidad ambiental. Y eso hace que se nos genere un triángulo. Podrá ser más o menos equilátero. Un triángulo que tiene la seguridad de suministro, la sostenibilidad económica y, arriba, la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque queremos un sistema que funcione, queremos un sistema que sea económicamente competitivo, pero también queremos un sistema que no destruya el planeta. ¿Dónde nos situamos? Bueno, pues, aparentemente parecería inteligente situarse dentro de ese triángulo. Situémonos dentro porque, si nos situamos fuera, podemos tener un problema. ¿Y dentro de ese triángulo dónde? Pues, parecería incluso intuitivo decir, pues, nos situamos justo en el centro. Bueno, yo no estoy muy seguro de que situarse siempre en el centro sea lo mejor, porque va a haber momentos en nuestra vida en los que haya que situarse más cerca de un objetivo o de otro. Les pongo un ejemplo muy tonto. Si España ahora mismo estuviera fabricando las vacunas contra el coronavirus de todo el mundo y que cada día que no fabricamos vacunas murieran muchas personas en el mundo, seguramente bascularíamos brutalmente hacia la seguridad de suministro. ¿Por qué? Porque cada día que tuviéramos un fallo de seguridad de suministro estaría muriendo gente. En otros momentos podemos bascular hacia cualquiera de los otros dos objetivos. En los últimos años ha habido un problema ambiental relevante y hemos basculado hacia el mundo, hacia el tema ambiental. Bueno, yo quiero que entiendan que eso es lo que en el mundo eléctrico se denomina un trilema, por la gracia del dilema, ¿no? Bueno, pues, se llama el trilema. A veces se han incluido también aspectos sociales y aspectos de gobernanza, lo que se llama el ESG, el Environmental Social and Governance, en la terminología británica, y se ha hablado de que esto es un pentágono. Bueno, yo creo que son cosas para complementar, pero ese triángulo de cosas es un triángulo, francamente, muy importante y debemos saber dónde nos situamos. Otro concepto que quería yo llamar la atención es que España seguramente es uno de los países del mundo con un mejor conjunto de infraestructuras de los que yo conozco probablemente del mundo. Es decir, cuando miramos las infraestructuras que tiene España de transporte y distribución de generación eléctrica, de transporte y distribución de gas, de ferroviarias, de red de aeropuertos, de red de autovías, de red de todo, tenemos seguramente uno de los conjuntos más importantes del mundo. Pensamos en otros grandes países del mundo como sitios maravillosos y estupendos, como por ejemplo los Estados Unidos, y cuando uno va a los Estados Unidos y va del aeropuerto de Nueva York, del JFK Manhattan, pues se da cuenta de que las infraestructuras de los Estados Unidos son mucho menos brillantes y mucho menos importantes que las españolas. Y eso son los Estados Unidos, con lo cual en otros sitios del mundo ni les cuento, las infraestructuras españolas son francamente potentes. Es verdad que tienen algunos defectos, porque en algunos casos han hecho que algunos de los sistemas, como por ejemplo eléctrico, sean caros. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de ponerle remedio a eso. Y por último yo quería darle, y esto es muy importante, una serie de datos de carbonización de España. Bueno, pues miren, en España se consume aproximadamente un 50% de la energía que consumimos es de fuente del petróleo, un 25% es de fuente eléctrica, un 15% es de fuente del gas y un 10% es de otras cosas. Pero la energía eléctrica es un poco tendenciosa porque la energía eléctrica se alimenta de otras energías. Cuando nos vamos a la energía primaria, a la energía original, que es la que produce tanto otras energías como la energía que se consume, nos daremos cuenta que en España el 70% de las energías son emisoras de gases de efecto invernadero, esencialmente de CO2. Petróleo, gas y carbón, el 70% aproximadamente. Me van a perdonar, este año 2020 va a ser un año extremadamente extraño, esta estadística seguramente no va a servir porque no se ha consumido petróleo, ha habido un shock de oferta y de demanda seguramente brutal, y este año curiosamente va a ser un año mucho más renovable que esto que les voy a contar. Pero cuando la economía se reinicie, volveremos a algo parecido a lo que les estaba contando. Insisto, un 70% es emisora de CO2, carbón, petróleo, gas. Aproximadamente un 12% de la energía que se consume en España es de origen nuclear, y el otro 18%, 18-20% podríamos aceptar que es de origen renovable. Eólico, solar, entre fotovoltaico y termosolar, e hidráulico. Ese es el gran reto. Bueno, es un reto y es una enorme oportunidad. Es una enorme oportunidad porque si como estamos hablando va a haber una enorme cantidad de ayudas a España, una condicionalidad clara, si nos ponen condiciones, pues una de las cosas que podemos hacer claramente, es oiga, una de las condiciones es que hagamos una economía más verde. Podríamos dedicar a fondos de este tipo a economías más verdes. Y podríamos descarbonizar claramente la economía. Hay dos maneras de descarbonizar la economía. Una de ellas es de manera directa. Simplemente yo cojo un coche de gasolina y me compro un coche de hidrógeno. Si es que los hubiera y hubiera, bueno, a verlos haylos, pero no hay demasiado si la red de hidrógeno todavía no es muy completa. Y la otra manera de descarbonizar la economía es electrificarla. ¿Por qué? ¿Por qué la electrificación de la economía es más fácil? Pues porque la generación eléctrica es más sencilla de hacerla, de renovabilizarla seguramente que otras fuentes. Es decir, ahora mismo es muy difícil hacer renovable el sector de la aviación. ¿Por qué? Pues porque no hay aviones que funcionen con tecnología solar. Pero sí que podemos hacer que la generación eléctrica cada vez sea más renovable. Si conseguimos eso y además conseguimos que el trozo de la tarta del sector eléctrico sea más grande, estaremos haciendo una economía en conjunto más renovable. Yo creo que eso también es muy importante. Y por lo tanto podríamos justificar la condicionalidad de las ayudas y podríamos cumplir con la agenda verde europea, cosa que sería muy importante para la obtención de esos fondos. Como decía antes mi compañero Manuel Martín, cuantos más mejor, porque evidentemente vamos a tener que competir por esos fondos. Eso en cuanto a conceptos. ¿Ventajas de la energía verde? Bueno, pues la primera es evidente. Ya hemos hablado ya. Reduce el porcentaje de emisión de gases de efecto inverdadero. Por lo tanto, tiende al vértice, como hablábamos antes, de la sostenibilidad medioambiental. Otra ventaja enorme que tiene la energía verde en España. Reduce el déficit exterior. Durante mucho tiempo, durante los últimos años, hemos mantenido un superávit comercial exterior. Durante unos años, por primera vez en muchos. Pero cuando le sumamos el déficit energético, nos cargamos ese superávit. ¿Por qué? Porque tenemos que importar todo esto. Tenemos que importar todo el carbón, tenemos que importar todo el petróleo y tenemos que importar esencialmente todo el gas. Cuando importamos todo esto, pues nos hemos cargado nuestro fantástico superávit comercial. Tercero. Tercera ventaja importante. La construcción de energías verdes da una cantidad de empleo local enorme. Empleo directo e indirecto. Tenemos las mejores empresas constructoras del mundo. Tenemos las mejores empresas en obra civil, en montajes electromecánicos del mundo. Hemos construido las obras más increíbles a lo largo de todo el mundo. Con todo tipo de consideraciones, hemos construido el AVE Alameca, hemos construido el Canal de Panamá y hemos ganado licitaciones, las empresas eléctricas y las empresas constructoras en todos los sitios del mundo. En Sudamérica, pero no solamente en Sudamérica, porque si allí se hable español y no sea más fácil, es que las hemos obtenido también en Estados Unidos y en medio mundo. Tenemos unas grandes empresas que generan una enorme cantidad de empleo directo e indirecto. Y la única desventaja que tenemos en todo este mundo de la energía verde es el equipamiento. España, como antes ha hablado también mi compañero Manuel, se ha desindustrializado demasiado en los últimos años. Pero no hay que tirar la toalla, no hay que tirar la toalla. Y menos en el mundo de la energía. En el mundo de la energía eólica, como todos ustedes saben con seguridad, hay un actor mundial en el mundo de la energía eólica de primera categoría. Y es una empresa española. No quiero decir demasiados nombres, lo podría decir, pero no se trata tampoco de decir muchos nombres. Pero es un actor de primerísima categoría. No sé qué cuota de mercado tiene, pero yo, miren, hace poco he conocido una empresa en Murcia, que yo no conocía, incluso cuando era consejero delegado del operador del sistema, que es una empresa que hace el montaje de los trackers solares. Los trackers son las... Es el instrumento que hace seguir a la placa fotovoltaica de la manera más eficiente posible al sol. Bueno, pues es una empresa de Murcia que es el tercer o cuarto productor mundial de este tipo de instrumentos. Y este tipo de instrumentos los instala en todos los parques fotovoltaicos del mundo. Trabaja en todo el mundo. Es decir, no tiremos la toalla en temas que parece que están en manos de otros países. ¿Vamos a poder competir en fabricar placas fotovoltaicas con empresas chinas? Pues probablemente no, pero tenemos oportunidad de competir también en asuntos que puedan ser relacionados con la industria. No tiremos la toalla tampoco en esto. Hay muchas empresas españolas mucho más importantes y mucho más tecnológicas y mucho más innovadoras de lo que nos pensamos. En cuanto a las oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, hablábamos antes del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima supone que ahora mismo el parque solar en España esté aproximadamente a unos 25.000 megavatios. 25.000 megavatios, porque si hagan una idea, son 25 grupos nucleares. Cuando realmente ahora en España hay unos 7 grupos nucleares. Es decir, la capacidad instalada eólica es enorme. Y se supone que con el PENIEC se van a instalar otros 25.000 aproximadamente, para llegar a un total de 50.000. Es una cantidad enorme y muy ambiciosa. Todavía más ambiciosos son los planes en energía solar. La energía solar, que ahora mismo son unos 10.000 megavatios. Insisto, 10.000 megavatios son 10 grupos nucleares, para que nos hagamos una idea de lo que implica. Y el PENIEC supone que vamos a llegar también a unos 50.000. Perdón, estos 50.000 que les hablaba eólicos y los 50.000 fotovoltaicos son en el año 2030. Bueno, es todo un reto. Es un reto grande, es un reto importante. Se puede conseguir, sí. Pero yo, antes de empezar a hablar de otras oportunidades que puedan surgir, quiero hablar del gran riesgo que hay, que ya se ha comentado antes. Me parece que lo ha comentado la diputada Oramas, me parece que lo ha comentado Manuel Martín y me parece que lo ha comentado alguna más de sus señorías antes. La tramitación. La tramitación en España es terrible, es terrible. Antes de poner la primera piedra, podemos pasar tres años, cuatro años en determinadas infraestructuras. Con esto no quiero decir que las administraciones públicas no tengan que tener el tiempo suficiente para evaluar este tipo de infraestructuras. Faltaría más, lo tienen que tener. Pero tenemos que hacer algo. Declaraciones de responsabilidad, declaraciones de interés general, como ocurrió, por ejemplo, en Canarias. Me da lástima que no esté la señora Oramas, porque en Canarias se declaró el interés general de una serie de instalaciones de carácter eólico. Bueno, perdón, presidente, usted también sabe un poco de esto. Se declaró el interés general y el interés general supone que todas esas tramitaciones reducen su plazo a la mitad. Bueno, pues el plan eólico canario fue un monumental éxito en aquel momento. ¿Por qué? Porque en Canarias casi toda la generación es de fuel y es importado caro y sucio. Y gracias a ese plan eólico que se redujo toda su tramitación a la mitad, se logró incrementar mucho, desgraciadamente no lo suficiente, el porcentaje de energía eólica que hay en Canarias. Y por lo tanto se consiguió reducir mucho las emisiones de CO2 en Canarias. Bueno, pues si esto fue posible en Canarias es posible en todos lados. Y permítanme que aquí les echen la pelota. Hay que legislar para tramitar mejor. Hay que hacer todo lo posible. Sobre todo porque si tenemos la oportunidad ahora y el problema lo tenemos ahora, el problema hay que solucionarlo ahora y no dentro de cuatro años. Y yo creo que eso es muy importante. Lo que les decía, la primera oportunidad es hacer toda esta construcción de energía solar y fotovoltaica eólica. Tiene todas las ventajas que acabamos de hablar. Tiene absolutamente todas las ventajas. ¿Cuál es el problema de la energía renovable? Bueno, pues yo creo que ya lo sabemos todos. Tiene un pequeño problema. Es una energía maravillosa, limpia, estupenda, no emite CO2, es fantástica, tal, fenomenal. Pero tiene solo un problema y es su intermitencia. El sol tiene un ciclo, no les voy a descubrir gran cosa, tiene un ciclo verano-invierno diferente y tiene un ciclo día-noche, evidentemente, también complicado. Y luego, además, determinada tecnología solar se ve afectada por el paso de las nubes. Es menos importante en la fotovoltaica, es más importante en la termosolar. Y las nubes hacen también lo que les da la gana, por suerte o por desgracia. Y en el caso del viento, pues el viento es aún más caprichoso. El viento, a pesar de que los sistemas de predicción de viento han mejorado una barbaridad, el viento es muy caprichoso y, por lo tanto, sopla cuando quiere. Bueno, entonces, tenemos que solventar esa intermitencia. Claro, tenemos que dar seguridad de suministro cuando no lo tengamos por las energías renovables. Cuando tengamos energías renovables, fantástico, pero cuando no las tengamos, necesitamos tener energía de respaldo. ¿Qué energía de respaldo podemos utilizar? Bueno, pues podemos utilizar toda esta energía de respaldo contaminante de la que hablábamos. Bueno, pues nada, pues mantengamos un montón de ciclos de carbón, un montón de ciclos de gas, un montón de ciclos de energía contaminante. Bueno, es una solución, como otra cualquiera. ¿Nos gusta? Pues seguramente no. Bueno, a mí desde luego no creo que podemos intentar tener otras. Y yo creo que hay otras. Y esencialmente hay ahora mismo tres. Dos de ellas muy elaboradas que se pueden hacer de manera razonable y cuya tecnología está más que probada. Y una de ellas que está en estudio, que se está estudiando muchísimo y que seguirá avanzando mucho. La primera es traer directamente energía eléctrica. Como saben ustedes, la energía eléctrica hay que generar exactamente la misma que se consume cada milisegundo. Si no, el sistema se va a su casa. Bueno, perdón por la... ¿Qué podemos hacer para evitar que con esa intermitencia, en un momento dado, yo esté consumiendo más que generando? Bueno, pues lo primero es importar esa energía. La cumbre de Barcelona de la Unión Europea del año 2002, en Barcelona, en el año 2002, estoy hablando de hace 18 años, decía que los países tenían que tener obligatoriamente el 10% de su capacidad instalada como capacidad de interconexión. ¿Saben ustedes cuál es la capacidad instalada ahora mismo en España? 105.000 megavatios. ¿Saben cuál es la capacidad de interconexión? 3.000. No llegamos al 3%. Estamos construyendo una nueva interconexión con Francia, pero claro, como ambientalmente nos gusta que las cosas sean como son, la estamos construyendo submarina por el Golfo de Vizcaya. Es una interconexión que puede llegar a costar unos 1.800 millones de euros. Aun costando 1.800 millones de euros, es rentable. ¿Por qué? Porque la diferencia de precios entre Francia y España, cuando traemos esas energías a España, y el número de horas que las utilizamos, pues la amortización de esa interconexión, aun así, es rentable. Si la pasásemos en altura, con normalidad, por encima de los Pirineos, seguramente aquello costaría aproximadamente la cuarta parte. Bueno, dependiendo del trazado y tal, pero entiéndanme, sería infinitamente más barata. Pero hemos decidido que no queremos ver las líneas por encima de los Pirineos y preferimos verlas por debajo del mar en el Golfo de Vizcaya. Bueno, pues cuando construyamos esa gran interconexión, una obra de ingeniería francamente memorable, llegaremos aproximadamente al 5%. Cuando hace 18 años nos hablaban del 10%. Hay otras dos interconexiones más, que ya tienen un montón de oposición de nuestros vecinos. A pesar de que últimamente Francia ha hecho grandes esfuerzos y el presidente Macron ha hecho declaraciones, bueno, que seguramente a él le cuesten votos, de que esto de las interconexiones se tiene que acabar, de que hay que apoyarse entre vecinos, de que hay que cumplir las normas de la Unión Europea. Bueno, pues hay otras dos interconexiones previstas. En principio, una sería por Aragón y otra sería seguramente por Navarra, pero bueno, todavía están los trazados en estudio. Con esas dos más, que seguramente se pondrán en servicio allá para el año 2026 o 2027 o 2028, llegaremos con suerte al 8%. No estaremos cumpliendo el objetivo del año 2002. Todos los países de Europa tienen una capacidad de interconexión, casi todos, brutal. Imagínense Alemania. Alemania está rodeada de capacidad de interconexión. Claro, Alemania puede integrar la energía renovable que le dé la gana. Alemania tiene 40.000 megavatios instalados de energía fotovoltaica, tiene cuatro veces más energía solar que España. Tiene 40.000 megavatios de eólica, tiene casi el doble de energía de eólica de España. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace porque tiene una capacidad de interconexión enorme y aparte, bueno, pues porque tiene una capacidad industrial y puede hacer X cosas. Nosotros no podemos por el tema de las interconexiones. Hay que perseguir las interconexiones. Aunque sean caras, aunque, hombre, sería ideal, en términos económicos, moviéndonos ese triángulo de antes, sería ideal que nos costaran 400 millones en vez de 1.800, basculando hacia el lado de la sostenibilidad económica, sobre todo sabiendo que lo vamos a pasar mal en los próximos años. Pero si los números no salen y hay que bascularse hacia la parte ambiental, pues mejor tener la cara que no tenerla, siempre que nos salgan los números también, claro. Pero hay más posibilidades. Hay más posibilidades y algunas de ellas no hacen falta que dependamos de fuera. Hay posibilidades netamente españolas. Hay una cosa que, a lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de ella, que se llaman las centrales hidráulicas reversibles, lo que se llama el bombeo. Ahí va, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, pues es muy sencillo. Las presas tienen evidentemente un vaso superior y un vaso inferior. Y la generación hidráulica consiste en lanzar el agua hacia abajo, abajo tengo una turbina, genero electricidad y adiós muy buenas. Eso es una presa hidráulica normal. En España ya hay aproximadamente 4.500 megavatios, que insisto por traducirlo a grupos nucleares, son 4,5 grupos nucleares, de centrales de bombeo. ¿Qué es una central de bombeo? Bueno, pues es poner abajo una bomba, no una bomba de las que explotan, sino una bomba de las que bombean, y cojo esa energía, perdón, esa energía, utilizo energía para subir el agua del vaso inferior al vaso superior. Pensaría uno, pues vaya pérdida de tiempo y de energía. No, cuidado, porque si yo utilizo energía renovable por la noche cuando no la estoy utilizando, me queda poco, Dios, si utilizo esa energía renovable por la noche la consigo subir arriba en un ciclo renovable cuando no la tengo por qué utilizar, porque tenemos todos la luz apagada y porque estamos sin actividad económica, y al día siguiente la tengo cuando el viento no sopla y consigo tener energía hidráulica también renovable, he cerrado un ciclo renovable completo. Eso se puede hacer aún en un montón de emplazamientos en España. Y es una obra, es cara, tal, al principio a lo mejor hay que subvencionarla, pero si estamos hablando de que tenemos fondos, utilicémoslos en este tipo de posibilidades. La tercera hablaba antes del tema de almacenar la propia energía, las baterías. Bueno, a las baterías lamentablemente creo que llegamos tarde como españoles porque hay muchos más países avanzados en el estudio de las baterías. No es tampoco el tema del que inventen otros del siglo XIX, no tampoco hay que ser así, pero evidentemente yo creo que se puede, bueno, si en algún sitio hay que copiar, pues copiemos. Tampoco hay que ser siempre los más innovadores del mundo. Y luego hay que invertir también muchísimo en distribución. ¿Por qué? Porque si queremos industrializar el transporte, si queremos industrializar la automoción, el vehículo eléctrico no es la única solución. Se puede utilizar también el hidrógeno, hay muchísimas posibilidades, pero el vehículo eléctrico evidentemente es una de las principales. Si queremos hacer esto, evidentemente imaginen lo que implica cargar millones de coches todos los días en nuestro trabajo o en nuestras casas. Tendremos que tener una red de distribución radicalmente diferente a la que tenemos a día de hoy. Y sobre todo una red mucho más potente y mucho más inteligente porque vamos a querer cargar nuestro coche a las horas a las que la electricidad es más barata o a las horas en las que hay más carga disponible en la red. Yo, por último, y ya acabando, presidente, las recomendaciones que haría al mundo político. La primera, bueno, yo creo que el PENIEC es un gran trabajo, un grandísimo trabajo, hecho con el esfuerzo de muchísima gente y de muchos políticos y de muchísimos funcionarios del ministerio de todos los colores, pero es verdad que es un plan prepandemia. Yo trataría de echarle un vistazo ejecutivo rápido ya que yo he sido ejecutivo de una empresa de Libes35, yo trataría de echarle una revisión ejecutiva rápida para saber si efectivamente ese plan nos sirve o no o mejor dicho, nos sirve seguro lo que no estoy seguro es si el ritmo que marca es exactamente el deseable. Segunda recomendación, yo haría una revisión de la tarifa eléctrica. Estamos pagando en la tarifa eléctrica cosas que no teníamos que estar pagando en la tarifa eléctrica. Estamos pagando el déficit de tarifas. ¿Qué es el déficit de tarifas? Bueno, pues lo que dejamos de pagarle a determinadas empresas por producir en el pasado porque nos interesó fomentar determinadas energías. Seguro que si me oyen los renovables me dirían no, pero eso es porque el mercado era de otra manera y además en parte seguramente hasta tienen razón, o sea, no pretendo entrar en ese debate. Pero evidentemente estamos pagando unos 2.000 millones de euros todos los años aproximadamente en amortizar el déficit de tarifa que se creó en el año 2008, en el 9, en el 7, etcétera. ¿Qué pasa si dedicamos las ayudas a amortizar ese déficit de tarifa y logramos que la economía española sea más competitiva? Pues yo creo que no pasa nada. ¿Podríamos utilizar esos fondos para esto? Bueno, pues yo no lo sé, pero quizá merezca la pena intentarlo. Quizá merezca la pena intentarlo porque ese día el recibo de la electricidad será un 5, un 6, un 7% más barato. Nuestras empresas serán más competitivas, nuestros ciudadanos pagarán menos energía, etcétera, etcétera. El déficit extrapeninsular, que bien conoce nuestro presidente. En Canarias, como les decía antes, se produce energía por fuel y es cara, importada y tiene muchos problemas. Al ser más cara, como ciudadanos españoles, hemos decidido que la pagamos entre todos, es decir, no vamos a dejar a los canarios tirados y decir, no, los peninsulares pagamos 50 y los canarios pagan 500, que se fastidien porque si ellos no tienen energía, pues nada. No, hemos decidido, oye, somos españoles y a mí además, yo soy el primero al que me parece bien, a mí a solidario y a español no me gana nadie y por lo tanto hemos decidido que pagamos todos la misma energía, bien, fenomenal, pero oiga, eso es una política energética, es lógico que la empresa de Soria, la de Madrid, la de Valladolid o el ciudadano del País Vasco esté pagando el déficit extrapeninsular, eso es una carga para el sistema eléctrico o debería ser una carga social de la sociedad. Bueno, pues yo me lo planteo porque una vez más, decir, bueno, no, 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 es mejor pagarlo dentro de la tarifa, bueno, es mejor, pero una vez más, menos competitivos, tenemos otra vez los mismos problemas y por último el asunto impositivo, claro, ahora mismo la electricidad tiene un 21% de IVA, la electricidad paga evidentemente un impuesto de generación, dentro de los costes de mantenimiento de toda la operación de mantenimiento y distribución de la red se pagan los IVIs, tal, un montón de impuestos que nos pasan los municipios que nos dan y todo esto se está pagando dentro de la tarifa, bueno, yo creo que habría que plantearse el tema de los impuestos, habría que plantearse el tema de los impuestos a los hidrocarburos, la verdad es que a los hidrocarburos le damos fuerte con el tema de los impuestos, la gente se pregunta por la calle, ¿por qué pagamos tanto del precio de la gasolina cuando está bajando? Pues mírate el desglose a ver cuántos impuestos estás pagando en cada litro de gasolina, míratelo bien a ver qué es lo que pasa. Bueno, en resumen y ya por acabar y con esto acabo mi conclusión es que con algunos, creo, creo en mi modesta opinión que con algunas de estas recomendaciones y algunos de estos planes que hemos hablado yo creo que conseguiríamos un sistema en primer lugar más renovable, en segundo lugar igual de importante menos dependiente, mucho más competitivo y por supuesto generador de empleo en el corto, en el medio y en el largo plazo. Yo con esto he acabado y estoy disposizando sus preguntas. Muchas gracias.